¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No entres a ese link que es una pequeña estafa que le están preparando a todos Como les decía, esta va a ser la nueva M4A1 Está muy epicarda, muy chetadísima Sé que mucho lo vamos a querer Y así como está muy epicarda Va a ser algo difícil de obtener, en serio va a ser muy difícil de obtener Pero bueno, es lo que hay Aquí se la estoy presentando para que vean cómo va a ser Si les llama la atención o no Atributos si los tiene Muy fácilmente trae uno de velocidad, dos de recarga Ya es en el lobby oficial La puedes escoger y ahí se van a ver también Así que Crash Esa es como la información que les estoy trayendo Como aquí dan unos epicardos tiros Y no olvides el sorteito Por solo suscribirte, activar la campanita Y poner todas las notificaciones E irme a seguir a mi Instagram Que abajo en la descripción está el link Para que hagas esos simples pasos Y te ganes más de mil diamantes totalmente gratis Así que espero les haya gustado la información del día de hoy No olvides comentar, compartir Déjame tu like si te gustó la información Y nos estaremos viendo mañana más tarde Con un próximo video Cabeza de melón Que no puede irse sin su like Bye bye Chau Chau